Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román, esperando que se encuentren muy bien en su hogar y que estén todos muy bien de salud. Vamos a empezar una de las primeras clases correspondientes a cuarto medio, que es la clase de lo que nos faltaba realizar sobre los años 90 o lo que podríamos llamar también los gobiernos de la concertación. Acá tengo anotados. Ahí voy cerca para que lo vean. El período estudiado, que es del 90 hasta el 2010, y los gobiernos respectivos. Como ustedes pueden ver ahí, corresponden a los gobiernos de Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ahora, lo que llama la atención acá, si ustedes se fijan en los años, el gobierno de Elwin solamente duró cuatro años, el gobierno de Frey y el gobierno de Lagos duraron seis, y el gobierno de Bachelet cuatro. Para partir, ¿por qué esa diferencia de los años? Porque a la constitución del 80, en el transcurso de los 90 se le hicieron varias reformas. Entonces, a nivel general, desde que se implementó la constitución del 80 hasta el día de hoy, se le han hecho más de 200 reformas. Y algunas de esas reformas, por ejemplo, se hicieron acá, en los 90. Y se hizo principalmente porque los gobiernos de la época consideraban que en cuatro años era poco lo que se alcanzaba a hacer. Entonces, en el gobierno de Frey se hizo una reforma para alargar el periodo presidencial a seis años. En el gobierno, bueno, y eso se mantuvo. Y después, en el gobierno de Lagos, se determinó en volver a cuatro años, por posibles concentraciones de poderes. Esa fue una reforma en el año 2005. Partamos entonces con el elemento general que une a todos estos gobiernos. Todos estos gobiernos tienen un elemento en particular, que es la mantención y, de hecho, la profundización del modelo neoliberal chileno. El proceso neoliberal que empieza en el periodo de la dictadura en Chile, empieza aproximadamente desde el año 76 en adelante. Ese modelo que se establece durante el periodo de la dictadura, durante todos estos gobiernos, se va a mantener. Y en muchos de ellos se va incluso a profundizar. Por lo tanto, vamos a ir revisando algunos elementos, en general, de estos gobiernos. Y vamos a ir viendo entonces cómo estos procesos se fueron profundizando. Entonces, el primer elemento en común es ese. Todos estos gobiernos, todos, 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 mantienen la base del sistema económico neoliberal. Y buena parte, bueno, y varias de las medidas que van a tomar van a estar ligadas a eso. Mantener el sistema económico y profundizarlo. Entonces, en primera instancia, vamos a ver qué es lo que pasa con el gobierno de Elwin. Y vamos a ir anotando un par de elementos importantes de este gobierno. Ya. Vamos a borrar la bizarrita. Ya. Gobierno de Elwin, entonces. Vamos a ir anotando por puntos, algunas instancias importantes. Lo primero, es esto. La llamada política del consenso. En el gobierno de Elwin, los sectores políticos se van a poner de acuerdo en muchas instancias. Y eso, de alguna manera, le va restando protagonismo a lo que podríamos entender como la democracia. Porque aquí todavía existía el peligro, o todavía existía la idea, de que había que defender la democracia como sea. ¿Ya? Y para defender la democracia, todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Entonces, la discusión política tiende a irse hacia el centro en general. Las posturas tanto de izquierda como de derecha tienden a centrarse un poco más. Y se van a poner, literalmente, de acuerdo en todo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se va a llamar la política de los acuerdos. O también llamada la política del consenso. Que sale también en el video, en nuestro siglo XX, el capítulo 8. Donde explican, más o menos, en qué se basa esa lógica de acuerdos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, como Pinochet todavía es comandante en jefe del ejército. Va a haber un miedo a que pueda volver una instancia militar o dictatorial. Entonces, para defender la democracia, hay que ponerse de acuerdo en todo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto del gobierno de Elwin. La política de los consensos. También, en el gobierno de Elwin, vamos a tener un crecimiento económico bastante importante. ¿Ya? Las tasas de crecimiento de todos los 90, en el periodo de Elwin, vamos a tener, en los mejores periodos, vamos a llegar a tener tasas de crecimiento de cerca del 5, casi 6%. Lo cual es muchísimo. ¿Ya? Porque las tasas de crecimiento actual, desde el 2000 en adelante, bordean entre el 2 y el 3%. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de la época es bastante, bastante fuerte. Y eso lleva, no solamente a un crecimiento económico del país, sino que a un aumento en los niveles de consumo. Crecimiento, consumo. ¿Ya? Familias de clase media, por ejemplo, van a poder ahora adquirir, van a poder acceder a productos tales como automóviles, ¿ya? Van a poder acceder a productos tales como, no sé, poder instalar un teléfono, ¿ya? O poder comprar, no sé, un video grabador, ¿ya? Un reproductor de VHS. Se empieza a acceder a viajes, por ejemplo. Cosa que antes no se podía hacer. Pero claro, esto no es un crecimiento económico o una estabilidad económica para toda, toda, toda la población. No es así. En este contexto todavía hay cerca de un 25% de pobreza a nivel general. Entonces, esto no es para toda, toda, toda la población. Hay un sector de clase media importante que puede acceder al consumo. Pero también, por ejemplo, se van a masificar los supermercados en este contexto. Van a aparecer varios supermercados nuevos a principios de los 90. Entonces, este nivel de consumo es para un sector medio que antes los 80 en general estaba como bastante mal, algo empobrecido. Pero ahora estos sectores empiezan a acceder de a poco al consumo, ¿ya? Un tercer punto en el gobierno de Patricio Elwin va a ser el conflicto entre el gobierno y los militares. Conflicto con los militares. ¿Y eso por qué ocurre? Básicamente, porque Pinochet, al todavía ser jefe del ejército, el gobierno de Elwin, claro, como la democracia volvió, el gobierno de Elwin intentó hacer un reconocimiento a nivel estatal de las violaciones de los derechos humanos. Y para eso, creó una comisión de investigación que se llamó la Comisión Retic. Y la Comisión Retic entonces redactó un informe sobre derechos humanos. Un informe llamado el Informe Retic. Y este informe entonces estudia qué es lo que pasa con los derechos humanos en Chile. Por lo tanto, las conclusiones de este informe, del informe Retic, nos mostraban qué fue lo que pasó con muchas personas detenidas, desaparecidas, qué es lo que pasó con los procesos de, no sé, detenciones políticas, gente que desaparecieron. Pero claro, este informe no detalla, en muchas instancias, no detalla todo lo que tiene que ver con los culpables, los responsables políticos de esto. Por lo tanto, claro, ahí Elwin está como entre la espada y la pared, porque por un lado, Pinochet sigue siendo el jefe del ejército. Entonces, claro, tampoco podía llegar y hacer algo contra el ejército. Pero por otro lado, como a nivel estatal, él tiene que reconocer varias de estas instancias que ocurrieron a nivel de derechos humanos. Entonces, bueno, aparecen en el video de nuestro siglo XX que familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo, reconocen e encuentran lo importante que hizo Elwin reconociendo las temáticas de derechos humanos. Eso está más o menos en el minuto 10 con 30, 11, por ahí aparece lo del informe Retic. La comisión Retic que hace este informe reconociendo el tema de los derechos humanos a nivel general. Entonces, el punto 3 y el punto 4 están evidentemente relacionados, porque al hacer esa comisión y al hacer ese informe, eso no le cae muy bien a Pinochet, y Pinochet desconoce los resultados del informe Retic, y según él le resta toda veracidad jurídica e histórica. Tanto Pinochet como los militares no reconocen lo que aparece en el informe Retic, y eso obviamente genera conflictos entre el gobierno y los militares. Y otro punto importante ahí que agudiza ese conflicto es que aparecieron unos cheques a nombre de uno de los hijos de Pinochet. Y eran unos cheques que estaban girados con el nombre del Ejército de Chile. Y eso genera obviamente muchos conflictos. De hecho, la prensa, como siempre la prensa trata de ponerle nombres llamativos, le colocaron el caso Pinochet. Por estos cheques que estaban a nombre de uno de los hijos de Pinochet. Y derivado de eso también, el caso va a empezar como a... o la relación entre gobiernos y militares va a empezar a tensarse bastante. Al final no pasa nada con ese caso. Y el gobierno siguiente, el gobierno de Frey, finalmente termina sobreseyendo el asunto. Pero eso también va a generar cierto nivel de conflicto. ¿Ya? Otro punto importante acá, con esto ya vamos cerrando la parte del gobierno de Elwin, es lo que tiene que ver con la... con el tema de la cultura y los deportes. ¿Qué pasa acá? A ver, como Chile estuvo 17 años en dictadura, en general gran parte de la actividad cultural, lo que tiene que ver con, por ejemplo, cine, literatura, expresiones artísticas, muchas de ellas estaban censuradas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el cine chileno tuvo un... no sé, una interrupción de casi 17 años. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, una película que se iba a estrenar en 1973, Palomita Blanca, un clásico de la literatura chilena, como se hizo película en el año 73 y no alcanzó a ser estrenada, finalmente terminaron estrenándola en 1992. ¿Ya? Y a diferencia de otros países, porque claro, en Argentina, por ejemplo, también hubo dictadura, pero allá el cine no se interrumpió, como expresión artística. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hubo un gran, podríamos llamarlo apagón cultural, durante mucho tiempo, y gran parte de las expresiones artísticas musicales, por ejemplo, estaban censuradas o se desarrollaban en lugares más bien de carácter under o subterráneo. ¿Ya? Por lo tanto, en los 90 también va a resurgir un poco la música chilena. ¿Ya? Van a aparecer... van a aparecer bandas que hasta el día de hoy son icónicas en parte del rock chileno. bandas como, por ejemplo, Lucy Bell, Los Tres, Chancho en Piedra. ¿Ya? Bandas de los 90 que se van a hacer bastante populares hasta el día de hoy. Entonces, hay un... hay un renacimiento, los sellos de música que contrataban artistas nuevamente empiezan a... a aparecer, se empieza a reactivar una escena musical chilena. ¿Ya? Y entonces, derivado de todo eso, la cultura... toda la cultura. Cine, literatura, música... va a empezar a resurgir de nuevo en los 90. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué puse deportes? Porque, claro, Chile también, de alguna manera, es producto de lo que ocurrió para las eliminatorias de Italia 90. El famoso tema del maracanazo, cuando el Condor Roja se corta... se corta la ceja en un partido eliminatorio, Chile se retira. Bueno, Chile estuvo ahí... castigado en ese periodo. No pudo participar del Mundial de Italia 90. Pero el hecho, bueno, deportivo más importante y uno de los pocos triunfos que tiene el fútbol chileno es la Copa Libertadores de 1991. ¿Ya? Que también aparece por ahí en el video, ustedes ahí lo pueden revisar. Un torneo bastante, bastante sufrido, con una semifinal donde Colo Colo le gana a Boca Juniors, que era como una gran potencia futbolística. Y claro, uno de los pocos triunfos futbolísticos internacionales de la historia del fútbol chileno, por lo tanto, también es una instancia importante. También en ese contexto se organiza la Copa América. La Copa América en Chile en 1991. Y en ese torneo, Chile termina saliendo cuarto. ¿Ya? Esos son los elementos más importantes del gobierno de Elwin, entonces. ¿Ya? El tema del consenso, el tema del crecimiento económico, y lo que tiene que ver con la expectativa de los niveles de consumo. También la comisión Rettig y las problemáticas ligadas a derechos humanos, lo cual obviamente lleva a un conflicto con los militares. Y también lo que tiene que ver con la cultura y el deporte a nivel general. ¿Ya? Eso tenemos entonces en el gobierno de Elwin. Vamos a anotar ahora algunas cosas que ocurrieron en el gobierno de Eduardo Frei Montal. Perdón, Eduardo Frei Ruiz Tai. José Montalva es el padre que gobernó en los 60. Entonces, Eduardo Frei Ruiz Tai. Entonces, gobierno de Frei. ¿Ya? Lo principal del gobierno de Frei es todo lo que tiene que ver con la política internacional o lo que tiene que ver con las instancias de relaciones diplomáticas internacionales. El gobierno de Frei empieza a tener varias relaciones diplomáticas con los países de Asia-Pacífico. ¿Ya? Frei empieza a viajar mucho a Tailandia, a Corea, a Japón, a China, porque eran países que estaban teniendo un ascenso económico importante. Ese ascenso económico venía desde la década de los 80. ¿Ya? Los países de Asia, varios de ellos de carácter capitalista, empiezan a tener un crecimiento económico importante. Empiezan a desarrollar industrias importantes ligadas a lo tecnológico, sobre todo. Y este sector del mundo que se le denomina a los tigres asiáticos, Chile, por cuestiones de carácter geográfico, ¿Ya? Por la proyección que tiene Chile hacia el mar, podía tener muy buena comunicación con estos países. Entonces, a nivel económico, lo que hace el gobierno de Frei es establecer relaciones diplomáticas con estos países. que después, tanto en el gobierno de Frei como en el gobierno posterior, que es el de Lagos, va a llevar a que Chile desarrolle todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio. ¿Ya? Gran parte de los tratados de libre comercio se van a firmar a principios de los años 2000. ¿Ya? Muchos de los tratados de libre comercio más importantes de Chile se firman entre el año 2003 hasta el 2006 aproximadamente. Entonces, la base de toda la economía chilena de los 2000, podríamos llamarlo así, está en el gobierno de Frei que establece estas relaciones diplomáticas. ¿Ya? Entonces, estas relaciones diplomáticas serían la base para los futuros tratados de libre comercio. Base de los TLC. Base de los tratados de libre comercio. ¿Ya? Como segundo punto del gobierno de Frei, Eduardo Frei Ruiz Tagle, vamos a tener algo que no les gusta mucho a ustedes como estudiantes, que es la jornada escolar completa. ¡Shit! Hasta el gobierno de Frei habían en los colegios jornadas de mañana y jornada de tarde. ¿Ya? Con la jornada escolar completa ahora se va a clase desde las 8 de la mañana hasta las 4 y cuarto, 4 y media o 5 de la tarde. ¿Ya? Esta medida de alguna manera también obedece a criterios económicos porque lo que se busca es que los niños estén más tiempo en el colegio para que también los papás puedan trabajar tranquilos. Sobre todo acá la fuerza laboral femenina que hasta gran parte de la década de los 80 ejercían simplemente el rol de dueña de casa. Entonces también en parte esto es una decisión económica para que las mamás puedan trabajar tranquilas en ese contexto. ¿Ya? La fuerza laboral femenina en los 90 va a aumentar bastante a nivel general y esta medida ligada al sistema educacional también ayuda un poco a eso. ¿Ya? Bueno, también en términos de infraestructura vamos a colocarlo como el punto número 3 tenemos la construcción de la línea 5 del metro. ¿Ya? Línea 5 que originalmente correspondía al tramo entre Bellavista de la Florida y la estación Paquedano. Ese es el tramo inicial de la línea 5. ¿Ya? La línea 5 se va a inaugurar en el año 1997 y claro como la Florida es una de las ese sector la Florida es una de las comunas más emblemáticas o más importantes de la zona podríamos llamarlo zona oriente de Santiago mucha gente vive en la Florida va a ser una obra de infraestructura muy pero muy importante también en este contexto bueno también una de las instancias o uno de los elementos económicos importantes de los 90 que podríamos colocarlo bueno en el gobierno de Elwin por ejemplo es la construcción de los malls el mall Plaza de Espusio por ejemplo se construyó en 1990 entonces claro esto también es un punto de conexión con uno de los centros comerciales más importantes de Santiago hasta el día de hoy fue uno de los primeros malls que se construía en Santiago el mall Plaza de Espusio que está en Vicuña Maquena con Américo de Espusio ¿Ya? entonces ese es un punto importante de construcción de la línea 5 punto importante del gobierno de Frey ¿Ya? punto número 4 crisis asiática vamos a tener acá una crisis financiera importante muy importante en China y esa crisis asiática va a generar que las ventas de cobre chileno bajen de manera importante y Chile al vender menos cobre obviamente tiene menos dinero y eso va a generar a la larga que la economía chilena se va a desacelerar entre 1997 y 1998 bajan las ganancias del país a nivel general baja el PIB el Producto Interno Bruto y también aumenta la tasa de desempleo ¿Ya? y esto va a tener varias consecuencias económicas bien importantes entonces esa crisis va a afectar de manera muy fuerte a la economía chilena y como dijimos va a aumentar el desempleo y va a generar problemáticas económicas y también obviamente los problemas sociales que eso acarrea ¿Ya? Quinto punto del gobierno de Eduardo Frey Montalva la detención de Pinochet en Londres ¿Ya? Pinochet originalmente que era el jefe del ejército ¿Por qué importante el tema o el conflicto de Pinochet y su detención en Londres? De alguna manera Jaime Guzmán uno de los redactores de la constitución de 1980 en el año 1989 deja amarrada varias cosas ¿Ya? Unas reformas de última hora que se aceleran a la constitución dejan amarrado el hecho por ejemplo de que el jefe del ejército no puede ser removido de su cargo por el presidente y claro al jefe del ejército no se le puede juzgar porque tiene fuero por su cargo ¿Ya? Es como una especie como de no sé salvaguarda o salvoconducto de que por ser jefe del ejército primero tienen que desaforarlo para poder juzgarlo entonces claro como Pinochet no podía ser sacado o no podía ser removido como jefe del ejército y ahora durante todo este periodo ni Elwin y Frey pudieron sacarlo de su cargo lo que hace Pinochet es ejercer el cargo de comandante en jefe del ejército hasta 1998 ¿Ya? y cuando Pinochet renuncia como jefe del ejército asume automáticamente como senador que esa fue otra de las trabas que deja amarrado Jaime Guzmán y eso se conoce entonces con el nombre de senador vitalicio ¿Qué decía en la constitución sobre los senadores vitalicios? decía que los expresidentes podían asumir automáticamente el cargo de senador vitalicio ¿Ya? y eso es lo que hace Pinochet renuncia como jefe del ejército y asume entonces como senador vitalicio ¿Ya? y Pinochet claro asume como senador esto genera muchos conflictos cuando hacen el juramento los senadores respectivos muchos parlamentarios de izquierda van a asistir al congreso con carteles de los detenidos desaparecidos por ejemplo y eso va a generar bastante conflicto Pinochet creyendo que tenía cierta inmunidad diplomática va a viajar o viaja en este caso a Londres a hacerse una operación y en la clínica de Londres de London Clinic terminan apresándolo por crímenes de lesa humanidad ¿Ya? y el gran gestor de esto es el juez Baltasar Garzón juez español bueno entre paréntesis a modo de anécdota por eso este periódico o pasquín chileno se llama The Clinic ¿Ya? porque es una relación a que Pinochet fue detenido en esa clínica The London Clinic por eso de ahí deriva el nombre entonces esto va a generar un conflicto diplomático porque el gobierno dice que los tribunales europeos no tienen jurisdicción para poder juzgar a Pinochet ¿Ya? mientras que los tribunales ingleses y españoles bueno ingleses en este caso dicen que los crímenes que cometió Pinochet son crímenes universales crímenes de lesa humanidad y que pasaron a llevar las convenciones internacionales de derechos humanos lo que ocurre a la larga es que Pinochet va a estar retenido cerca de un año bifracción en Londres y recién después de esa circunstancia acá en Chile porque claro las autoridades chilenas decían no si Pinochet cometió algún crimen tiene que ser juzgado aquí en Chile no en Europa entonces derivado de todo este proceso recién a Pinochet se le van a empezar a hacer procesos judiciales a principios de la década del 2000 ¿Ya? de hecho cuando se le empiezan a hacer varios de estos juicios en el año 2002 2003 se va a alegar que tiene violencia senil y por lo tanto de lo único que se le encuentra culpable a Pinochet es de algunos fraudes económicos ¿Ya? y por eso fraudes económicos va a terminar pagando una multa bastante irrisoria que es algo así como no sé cerca de 600 dólares aproximadamente no perdón una multa de cerca como de 3000 dólares ¿Ya? ahí el escritor uruguayo decía en Chile hubo cerca de 2500 3000 muertos muertos detenidos desaparecidos así que lo que tuvo que pagar Pinochet fue algo así como un dólar por muerte ¿Ya? aparece en un escrito de Eduardo Galeano esa referencia ¿Qué más del gobierno de Frey? en el gobierno de Frey también tenemos el mundial el mundial de Francia 98 donde Chile vuelve un mundial después de 16 años ¿Ya? el último mundial que había ido Chile es de 1982 en España y aquí vuelve la selección chilena de fútbol un mundial ¿Ya? esto también en el ámbito del deporte también en el año 98 tenemos el el logro del tenista Marcelo Ríos el famoso Chino Ríos que llega al número 1 del ranking ATP ¿Ya? entonces vamos a poner ahí mundial de Francia Chino Ríos en el ámbito del deporte otro elemento importantísimo va a ser la igualdad de los niños ante la ley 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 que se aprueba en el año 1998 ahora ustedes dirán ¿pero todos los niños no eran iguales ante la ley? no no eran iguales ante la ley porque según la denominación jurídica chilena había niños de primera categoría y niños de segunda categoría en términos generales los niños nacidos los niños nacidos dentro del matrimonio tenían más derechos que los niños nacidos fuera del matrimonio a los niños nacidos fuera del matrimonio se les llamaba hijos naturales y en algunas instancias por ejemplo ligadas con ámbitos de herencia o instancias de ese tipo las personas que eran hijos naturales o hijos nacidos fuera del matrimonio tenían menos derechos que los niños nacidos dentro del matrimonio y es el gobierno de Frey el que acaba con eso en 1998 entonces en 1998 se establece un igualdante la ley de todos los niños que es una instancia bastante bastante importante y el último elemento importantísimo del gobierno de Frey es que comienzan o bueno se van a profundizar los procesos de privatizaciones que como ya dijimos habían iniciado en el periodo militar o la dictadura militar y esas privatizaciones sobre todo van a empezar a desarrollarse en dos ámbitos lo que tiene que ver con los servicios de agua y los servicios de luz los procesos de privatización del agua y la luz empiezan entre 1998 1999 ¿ya? y la venta final entonces de lo que en ese entonces era Enersis que era la empresa de electricidad y la venta final de Emos que era la empresa del agua va a terminar de pactarse en 1999 ¿ya? entonces aquí es cuando en el agua la empresa de agua pasa a llamarse Aguas Andinas ¿ya? a finales del gobierno de Frey en 1999 y cuando la empresa de energía bueno Enersis va a ser comprada entonces por una empresa eléctrica española ¿ya? entonces ahora vamos a tener Aguas Andinas ¿ya? y vamos a tener Endesa España que va a comprar entonces toda la propiedad de la electricidad de hecho hay un vínculo entre la propiedad del agua y la propiedad de la la propiedad del agua y la propiedad de la electricidad a nivel general hay un vínculo entre los entre los directorios de hecho cada una de las empresas tenía inversión en la otra ¿ya? entonces hubo miedo también de algunos sectores políticos de que pudiese convertirse esto en un verdadero monopolio y bueno hasta el día de hoy Endesa España ahora es Enel y Aguas Andinas sigue teniendo la propiedad del agua en Chile entonces a finales del gobierno de Frey se hicieron estos dos procesos de privatización muy importantes que son la luz y el agua y el otro proceso de privatización que también se inicia acá que se inicia el año 99 pero que va a que va a terminar desarrollándose en el periodo de Lagos es la privatización de la compañía de teléfonos ¿ya? la antigua compañía de teléfonos chilena la CTC probablemente ustedes todavía tienen algún teléfono CTC en la casa alcanzaron a ver alguno cuando chico la CTC va a ser comprada también por Telefónica España ¿ya? y ese proceso se va a terminar ejecutando bueno todas las gestiones se hacen en el gobierno de Frey principalmente pero va a terminar siendo privatizada ya definitivamente en el gobierno siguiente que es el gobierno de Lagos ¿ya? entonces ahí tenemos Telefónica España y Telefónica España posteriormente pasa a ser parte de Movistar entonces así desaparece la empresa de agua chilena Emos desaparece ¿ya? Enersis la compañía de luz desaparece y CTC desaparece y todas van a ser absorbidas por capitales internacionales ¿ya? ya eso corresponde entonces al gobierno de Frey ahí tenemos todos los elementos importantes del gobierno de Frey vamos con el gobierno de Lagos el gobierno de Lagos en el gobierno de Lagos van a haber varias problemáticas importantes de hecho de hecho acá van a haber algunos elementos negativos que nos afectan hasta el día de hoy bueno pero partamos entonces por ya partamos por las cosas buenas del gobierno de Lagos para decir que no fue todo tan mal primero en términos de infraestructura se va a construir la línea 4 del metro ¿ya? la línea 4 del metro que va a poder por fin conectar la florida con Puente Alto ya hasta la plaza de Puente Alto esto lo cual va a ser una obra de infraestructura bastante importante ya desde el gobierno de Frey se venía discutiendo una ley ¿ya? que se va a implementar en salud que es la ley AUGE acceso universal de garantías explícitas que va a cubrir sobre todo lo que tiene que ver con los planes de la salud pública en FONASA ¿ya? un proyecto que se venía gestando desde el año 98 y en el gobierno de Lagos eso va a empezar a funcionar ¿ya? que hoy día se conoce con el nombre de GES que es garantías explícitas en salud ¿ya? entonces en términos de salud hay un avance en el gobierno de Lagos continuando de alguna manera la línea de el informe RETIC que se había hecho en el gobierno de Elwin en 1991 en el gobierno de Lagos en el año 2004 se va a redactar el informe VALACH que va a ser un informe sobre derechos humanos y que va a ser mucho más específico que el informe RETIC y eso también obviamente va a traer aparejado algunos conflictos con los militares ¿ya? porque aquí se reconocían varias de las violaciones a los derechos humanos ya de manera un poco más específica en el gobierno de Lagos también se van a realizar algunos procesos de privatización y las privatizaciones del gobierno de Lagos van a incluir lo que tiene que ver con las carreteras y el famoso TAC ¿ya? también algunas instancias ligadas con el tema de los multifondos del FP que ustedes solo pudieron ver en el primer video ¿ya? vamos a poner primero la privatización de carreteras lo de la telefonía que decíamos en el punto anterior ¿ya? los TAC empiezan a desarrollarse en el gobierno de Lagos ¿ya? claro o sea ¿qué pasó? las carreteras se concesionaron una concesión es que se le da la oportunidad a un privado externo para poder participar en una licitación ¿ya? para poder construir nuevas carreteras y que esas esos conglomerados o grupos económicos que construyen estas nuevas carreteras tengan la posibilidad de cobrar por ello ahora claro si se construye una carretera nueva o una autopista nueva como por ejemplo no sé lo que tiene que ver con no sé costanera norte o sea nuevas carreteras que se construyeron y se cobra un peaje por eso con los TAC está bien pero se genera toda una nueva red en la cual se cobre inclusive por carreteras que ya existían entonces hoy día si alguien por ejemplo va desde el norte hacia el sur igualmente tiene que pagar el TAC igualmente tiene que tener el dispositivo o tiene que pagar un pase diario entonces no hay una carretera o sea toda la Panamericana está prácticamente tomada por estas empresas y ahora todos tienen que pagar en todas y cada una de estas autopistas a nivel general ¿ya? entonces el establecimiento de los TAC parte con el gobierno de Lagos y los precios del TAC en los contratos que se hicieron están completos y absolutamente desregulados y cobran una enormidad sobre todo en los horarios punta ¿ya? entonces el proceso de privatización de las carreteras con los TAC es una instancia importante del gobierno de Lagos aquí como dijimos se termina privatizando la ex compañía de teléfonos ya que ahora ya bueno deja de ser CTC pasa a ser Telefónica España primero y posteriormente ya desde 2004 Telefónica España pasa a ser parte de Movistar entonces nuestra compañía chilena de teléfonos termina desapareciendo ¿ya? y la otra instancia o ley muy importante del gobierno de Lagos que ustedes lo vieron en el video anterior va a ser los fondos de las AFPs ¿ya? que ahora la gente puede elegir en qué fondo invierten los fondos tienen distintos niveles de riesgo ¿ya? el fondo A es el más riesgoso el B es riesgoso el C es intermedio el D un poco más seguro y el E es como el más confiable ¿ya? los niveles de seguridad también obviamente inciden en las ganancias o sea el fondo más riesgoso puede ganar mucho más pero también puede perder mucho más y en el fondo E por ejemplo ¿ya? se gana mucho menos pero es bastante estable entonces si una persona según esto si una persona es joven o sea tiene está trabajando tiene 25 30 años puede tener su fondo en el fondo A y puede tener mayores ganancias a largo plazo si alguien ya está no sé a punto de jubilarse o le quedan pocos años de trabajo debería estar en los fondos más conservadores más seguros ¿ya? esto que en el papel se ve muy bien como ustedes vieron en el video anterior lo que hizo esto el tema de los multifondos es que le traspasó las pérdidas a las personas o sea estos fondos de amortiguación que habían antes por ejemplo si una persona tenía pérdidas en sus fondos había un cierto fondo de amortiguación que en la década de los 80 y en la década de los 90 generaban que las pensiones fueran mucho más beneficiosas las pensiones de vejez ¿ya? con esta ley de multifondos del año 2004 la renta promedio de los pensionados baja aproximadamente en un 50% o sea solamente con esta ley ¿ya? las pensiones promedios bajaron de manera bastante bastante drástica porque ahora los usuarios asumen la pérdida ¿ya? entonces es una ley más compleja del gobierno de Lagos porque si el sistema de FP en ese entonces ya era no sé tenía ciertas complicaciones aquí se volvió aún más perjudicial para gran parte de la población chilena ¿ya? entonces esa ley del año 2004 en el gobierno de Lagos generó bastantes problemas ¿ya? entonces por eso el gobierno de Lagos por mucha gente no es muy querido ni respetado porque obviamente eso terminó perjudicando a mucha gente también en el gobierno de Lagos y este es el último punto del gobierno de Lagos ah me quedan dos dos puntos y con eso vamos a poner el gobierno de Lagos se van a establecer los planos iniciales o la planeación de el transantiago ¿ya? en el año 2004 se empiezan a hacer los planos iniciales del transantiago cómo iba a funcionar este sistema integrado entre micrometro etcétera con un solo pasaje que iba a servir para micrometro con nuevas máquinas bla 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 el plan se atrasó se atrasó se atrasó y finalmente la implementación empieza literalmente un mes antes de que se termine el gobierno de Lagos ¿ya? y el que se va a llevar el principal problema de todo esto es el gobierno posterior que es el gobierno de Bachelet ¿ya? el transantiago empieza a implementarse en febrero del año 2006 y Bachelet asumió en marzo ¿ya? entonces las primeras micros del transantiago empiezan a operar en las vacaciones del año 2006 y cuando Bachelet asume ¿ya? va a tener todo el problema del transantiago bueno para terminar con el gobierno de Lagos en el año 2005 se hicieron algunas reformas a la constitución y estas reformas a la constitución del 2005 estas reformas de la constitución intentaban de alguna forma hacer que la política chilena fuera un poco más democrática porque se eliminan algunas de las trabas dictatoriales o se eliminan algunas de las trabas que había dejado Jaime Guzmán en 1989 por ejemplo se eliminó el tema de los senadores vitalicios que era lo que le había permitido a Pinochet acceder a ser senador también se había eliminado el tema de los senadores designados lo cual era bastante antidemocrático porque el gobierno de turno cualquiera fuese podía designar a un senador para ejercer ese cargo y para tener no sé una especie como de aliado político en el interior del congreso lo cual obviamente es sumamente antidemocrático porque no refleja la voluntad de la gente de elegir un representante entonces con las reformas constitucionales del 2005 se eliminan los senadores designados y los senadores vitalicios y otra de las cosas que se hace es reducir la cantidad de años que está el presidente de 6 a 4 años con eso estamos con el gobierno de Lagos nos faltaría el gobierno de Michel Bachelet y lo que ocurre en ese gobierno entonces en el gobierno de Bachelet bueno obviamente es importante por ser la primera presidenta primera presidenta de mujer primera presidenta de la historia de Chile entonces las temáticas ligadas con género con igualdad de género paridad de género del gobierno van a ser instancias bastante importantes de hecho Bachelet una de sus medidas iniciales va a ser tratar de establecer una cierta paridad de género en varios organismos públicos entre ellos por ejemplo en el gabinete en los ministerios va a tratar de que esté igualada la cantidad de hombres y mujeres en muchas de esas instancias ya en el gobierno de Bachelet una de las instancias más importantes se va a desarrollar a partir de un movimiento estudiantil que es la famosa revolución pingüina del año 2006 aquí se genera un cambio generacional bien importante porque de alguna manera mucha gente en los 90 estaba más preocupada de mantener la democracia que otra cosa la gente en los 90 estaba muy tranquila en general con el tema del consumo existía el miedo de que Pinochet pudiese volver entonces los jóvenes en los 90 secundarios universitarios siempre desarrollaron ciertas instancias de descontento de protesta pero donde va a explotar esto es en el año 2006 con las protestas de los estudiantes secundarios un joven que no sé tenía 15 años por ejemplo en el 2006 era un joven que había nacido a principios de los 90 y los jóvenes que nacen a principios de los 90 ellos no nacen en dictadura ni tuvieron todas las problemáticas ligadas a la dictadura que hubo probablemente los jóvenes de los 90 estaban más preocupados de volver a una vida democrática y no veían muchas de las desigualdades del sistema y las problemáticas del sistema o sea en general por ejemplo el tema de la AFP recién se empezó a cuestionar a mediados de la década del 2000 las falencias en educación no empezaron a visibilizarse hasta el año 2005 2006 a nivel general a nivel global entonces se produce un cambio generacional los jóvenes que participan de la revolución pingüina del 2006 son jóvenes nacidos en los 90 que ya no tienen este miedo de que podría pasar si vuelve Pinochet entonces claro es otra generación que al no vivir las temáticas de dictadura se siente mucho más libre para manifestarse en contra de un sistema que es bastante desigual en muchos ámbitos en educación en salud en vivienda en pensiones etc. entonces la revolución pingüina del año 2006 va a ser bastante fuerte y va a producir entre otras cosas a la larga el cambio de la ley general de educación originalmente la ley de educación era una ley orgánica constitucional que era la llamada LOCE que se aprueba en el periodo de los militares entonces gracias a la presión de los estudiantes el hecho de que originalmente fuera una ley orgánica constitucional cuando las leyes son orgánicas necesitan lo que se llama un quórum calificado para ser modificadas el quórum calificado son dos tercios del congreso para poder cambiar esa ley orgánica las leyes orgánicas son así y ahora producto de las protestas estudiantiles la ley orgánica constitucional de educación va a pasar a ser una ley general de educación entonces hay un cambio en términos legales respecto a lo que tiene que ver con la estructura administrativa económica de la salud perdón de la educación pública en este contexto también alguna de las cosas que va a lograr este movimiento estudiantil la revolución pingüina es la gratuidad de la primera PSU cuando uno sale del colegio la primera PSU es gratuita antes no antes la prueba de selección universitaria había que pagarla antes de la porque la PSU es del año 2003 antes de la PSU estaba la prueba de aptitud académica yo sé porque tuve que darla obviamente solía el colegio del año 98 y la prueba de aptitud académica había que pagarla y para la época eran cerca de 18 mil pesos lo cual o sea si uno lo lleva plata actual sería algo así como no sé unos 35 mil 40 mil pesos actuales era bastante caro entonces este movimiento logra que la PSU sea gratuita y también otra de las cosas que logra es la extensión del horario del pase escolar el pase escolar antes se podía ocupar solamente los días de semana y en horario hábil o sea el pase escolar se podía ocupar desde las 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche aproximadamente si uno quería pagar escolar en la micro o en el metro a las 10 11 de la noche no se podía incluso en las vacaciones se suspendía ese derecho y ese beneficio y gracias a las protestas estudiantiles del año 2006 se consiguió ese beneficio también ¿ya? en el gobierno de Michel Bachelet bueno tenemos como dijimos en la parte anterior la implementación del Transantiago que generó bastantes problemas para que el sistema funcionara implementación del Transantiago que fue un verdadero problema para el gobierno de la época también tenemos una crisis económica que viene del sistema inmobiliario norteamericano que es la crisis del año 2008 ¿ya? esa crisis igual como la crisis asiática del 97 que es una crisis externa y una crisis que afecta de manera importante todo lo que tiene que ver con el sistema económico chileno hace que bajen las ventas de cobre y derivado de todo esto entonces también van a aumentar las tasas de desempleo en Chile las ganancias económicas y esto va a llevar a todo lo que bueno lo que muchos de ustedes conocen y por un elemento por el cual se reconoce al gobierno de Bachelet que es el tema de los bonos ¿ya? el bono por hijo y muchos de los bonos que hasta el día de hoy existen se generan porque claro la economía chilena del 2008 se desacelera de manera importante y el gobierno entonces empieza a dar este paliativo a muchas familias que van a ser los bonos por hijo a nivel general ¿ya? entonces en el gobierno de Bachelet se empiezan a implementar estos bonos que obviamente no generan ni transforman ninguna instancia económica importante sino que simplemente va a funcionar como una especie de paliativo para mejorar alguna de las instancias económicas de ese contexto ¿ya? hasta acá llegaríamos con la parte de los gobiernos de la concertación solamente recordar a nivel general que todos estos cuatro gobiernos respectivamente lo que hacen es mantener mantener la base del sistema económico neoliberal de hecho como vimos el gobierno de Frey y Lagos profundizan eso con todo el tema de las privatizaciones ¿ya? privatizan gran parte de la economía a nivel general y que varios los pilares del modelo económico neoliberal no se van a ver transformados gran parte de las empresas van a seguir siendo privadas ¿ya? quizás lo único que se mejora un poco en términos de no sé en términos de salud por ejemplo con el tema de la ley AUGE o los beneficios GES en una instancia de mejora ¿ya? y en la educación el cambio de una ley por otra pero en concreto las áreas sociales en general van a ser un poco dejadas de lado y se va a privilegiar todo lo que tiene que ver con la privatización y la profundización del modelo económico neoliberal que es si ustedes se van atando los cabos sueltos o uniendo estos elementos es lo que en parte nos lleva a esta crisis del año 2019 ¿ya? porque lo que entra en crisis del año 2019 también es de alguna manera el sistema de FP el sistema educacional ¿ya? así que muchos de estos elementos entonces no afectan hasta el día de hoy en términos de educación en términos de salud entonces ahí hay algunas instancias como importantes ah un elemento que se me olvidó mencionar para ir cerrando ahora sí en el gobierno de Lagos una de las instancias también que se establece uff un instante importante que se me olvidó así que lo lo recapitulo ahora para que lo es esto el tema del CAE ¿ya? el crédito universitario actual ¿ya? el crédito el famoso crédito con aval del estado que se empieza a implementar el año 2004 ¿ya? es un crédito que el estudiante le pide a los bancos ¿ya? pero claro el estado funciona como aval pero es un crédito que ahora es completamente privado ¿ya? originalmente los créditos universitarios los daban las mismas universidades que es lo que se llamaba el crédito del fondo solidario en cambio ahora la gente queda endeudada con los bancos y esas deudas producto de bueno muchos factores las tasas de interés lo que cubre la universidad etc esas deudas en algunos casos pueden llegar a ser incluso el doble de lo que era la deuda original entonces eso también genera una complicación obviamente porque muchos estudiantes no sé de pasar a deber no sé quizás 15 o 20 millones que es lo que valía la carrera terminan debiendo más que eso entonces es un sistema de endeudamiento universitario que también genera obviamente pobreza precariedad social sobre endeudamiento y lamentablemente las personas cuando empiezan a trabajar ya parten su vida con una deuda o sea uno ni siquiera puede partir desde cero para no sé poder comprarse no sé un auto una casa lo que sea sino que el sistema de crédito bancario te amarra a un sistema no sé de cuotas que son terminan siendo infinitas y que la gente las termina pagando a lo largo de muchos 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 años ¿ya? ahora sí esos fueron los gobiernos de la consultación las principales obras elementos me despido que estén muy bien cuídense harto traten de respetar la cuarentena ojalá estén todos muy pero muy bien de salud y nos vemos hasta la próxima oportunidad que estén muy bien cuídense saludos adiós chau chau chau